Bienvenido a un episodio más de Filosofía con Filo. Antes de comenzar el video te invito a dar el like, suscribirte y compartir. Comenzamos. Uno de los puntos más conocidos del planeta sin duda es Tierra Santa. Todo el mundo ha escuchado de Tierra Santa porque es el lugar donde Jesús vivió, nació, creció y murió. También es el lugar donde los primeros profetas del Antiguo Testamento pasaron sus primeros años y donde predicaron la palabra de Dios. Pero, ¿por qué el pueblo de Dios, que son los israelíes, están peleados con los palestinos? ¿Cómo es que la tierra divina, la tierra que Dios le dio a su pueblo, está en conflicto constante? ¿Será acaso que Dios ya los abandonó? Acompáñame en este nuevo episodio para investigar o descubrir por qué es que Tierra Santa es tan problemática y cuál es la posible solución al conflicto árabe-israelí. ¡No! ¿Qué es eso? Una de las preguntas que deberíamos hacernos sería, ¿Tierra Santa tiene dueño? Sin duda es un espacio que a lo largo de la historia ha sido habitado constantemente. De hecho, de las primeras civilizaciones se tiene registro que ahí fue donde surgieron las primeras civilizaciones, donde empezó la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién es el dueño original de Tierra Santa? Los primeros registros nos indican que ya existían pueblos ahí, pero el registro bajo el cual los israelíes basan su predominio sobre la tierra es un libro llamado la Biblia, o que en ellos se llama la Torá. ¿Por qué? Porque según ellos, en ese libro, Dios les dice que ellos son el pueblo elegido para permanecer ahí. Sin duda, todos recordamos cuando el padre Abraham, las canciones del catecismo, o las canciones de la iglesia, Dios se le aparece y le dice que sus hijos se le darán a tierra. Abraham peregrina, llega a Canán, pero le dicen, no, tu tierra va a permanecer, va a ser para ti dentro de 400 años. Empieza un peregrinaje más largo, se van a Egipto, en Egipto los esclavizan, después Moisés los libera, llegan por fin a Tierra Santa, pero Moisés no puede entrar. Pero, lo importante aquí es que los israelíes se dividieron en 12 tribus. Las 12 tribus empezaron a dominar el país. Y la pregunta es, ¿tierras antes de ellos o le pertenece a alguien más? Antes de perderla, la reduciré a cenizas. Después de establecerse en Tierra Santa, llegaron a formar un reino independiente y un reino famoso, que se conocería mil años después como el Reino de Israel. Este reino tuvo figuras legendarias como el Rey David, que no es el de las Mañanitas, y también tuvieron al Rey Salomón. Pero, como era un punto muy importante de comercio y de agricultura, fueron dominados por diferentes imperios. El primero y más famoso fue el Imperio Babilónico. A la caída del Imperio Babilónico, los babilonios se habían exiliado a una cantidad importante de judíos en Babilonia. Cuando cae Babilonia, los judíos pueden regresar a Tierra Santa. Sin embargo, ya no forman un reino independiente, ya son un reino dependiente que depende del imperio que domine la zona. Esta situación dura hasta que llegue el Imperio Romano. El Imperio Romano trata de someter al reino judío y formar una nueva provincia llamada la Provincia de Israel. Sin embargo, como los judíos no quieren someterse a la autoridad imperial y no quieren aceptar la religión oficial del imperio, comienzan una serie de revueltas y revoluciones en contra del poder central. Sin embargo, los romanos al tener un mayor poder militar, terminan de destruir al reino, destruyen el Templo de Israel y asesinan a una serie de importantes sujetos. Y todo acaba con el asedio de Masada, en el cual más de 1.200 judíos se suicidaron para evitar caer en manos romanas. Pero, los romanos no solamente, aparte de masacrar al pueblo, tomaron la siguiente decisión. A ningún judío se le podía permitir estar en la tierra de Israel. Eso tuvo una significación importante, porque entonces los judíos habían perdido la tierra que Dios les había dado. Y aquí viene otra pregunta. Después de todo esto, ¿los dueños siguen siendo los judíos? ¿O siguen siendo los pueblos, los que se quedaron en la zona, que no fueron exiliados por el Imperio Romano, los que son dueños realmente de la tierra? ¿Quién es el dueño de la tierra después de todas esas revoluciones, exilios y demás fracasos que ha tenido el pueblo judío? Como hemos señalado, los judíos basan su predominio sobre la tierra de Israel, basados en la Biblia, o en la Torah en su caso. Esta situación duró durante varios siglos, y fue en el siglo XIX que se fundó el movimiento sionista, el cual pretendía recuperar la tierra de Israel y formar un estado judío independiente. En este sentido, varios países tuvieron la determinación de formar guetos, de formar juderías, de formar barrios donde los judíos pudieran habitar. El que tuvo la situación un poco más clara, o quizá un poco más curiosa de la historia, fue el Imperio Ruso, que formó un estado semi-independiente judío en Siberia, situación que duró durante la época soviética y que se le conocía como el Oblast judío. Entonces, si los judíos fueron exiliados, ¿cómo es que volvió a surgir el Estado de Israel? Ya no como un reino, sino ahora como un estado democrático, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que cuando el mundo conoce los crímenes de la Alemania nazi contra el pueblo judío, la ONU decide tomar una determinación. El territorio de Palestina, que antes era un protectorado francés, se divide a la mitad. La mitad para los palestinos originarios de esa zona, y la otra mitad para el pueblo de Israel. Así que por eso que surge un estado judío. Sin embargo, hemos visto desde 1947 que se formó este estado semi-independiente o independiente, ha habido una serie de conflictos bajo los cuales los judíos han apropiado del territorio de Israel, e inclusive han estado en guerras contra Jordania, Líbano, Egipto, y todos los demás países árabes. En ese sentido, ¿por qué es que los judíos se aferran tanto a esa tierra? Bueno, resulta que ellos dicen que hay un pacto con Dios, el cual establece en el libro de Levítico, de la Biblia, donde dice que Dios les va a dar la tierra a Abraham y a sus descendientes para que la trabajen y la tengan por siempre y construyan el reino de los cielos. Sin embargo, esa es una justificación un poco tan ambigua, tan vaga, porque ¿cómo es que basas toda tu justificación para ser un estado en un libro que no sabe quién lo escribió y que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que realmente quiso decir por todas las traducciones que ha habido a lo largo de la historia? Y por otra cosa, ¿cómo es que por mandato divino pretendes crear un estado democrático cuando sabemos que las teocracias ya no existen en el siglo XXI? Pero a pesar de todo esto, lo que los judíos nunca dicen es que Dios les condicionó la tierra. No simplemente tenían que ser parte de la tierra y obedecer a Dios y trabajarla para los fines que Dios les había dicho. También la tierra tenía ciertas condiciones porque si los judíos violaban la Torah, si los judíos violaban los principios bajo los cuales había creado el estado de Israel, entonces Dios les iba a quitar la tierra. De hecho, eso lo dice en el libro de los hebreos donde Dios les dice si ustedes no cumplen con los mandamientos que yo les he dado o incumplen con los mandamientos que hemos establecido en el pacto de ustedes conmigo, la tierra los va a vomitar como va a vomitar otras naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque según la misma Biblia establece que el reino de los cielos o el reino de Dios en la tierra debe ser un reino donde todos los hombres vivamos como prójimos sin importar raza, género, sexo, orientación o inclusive filiaciones que uno tenga. Así que, ¿los judíos están cumpliendo con el pacto con Dios para seguir teniendo la tenencia de la tierra? ¿Cuánto vale Jerusalén? Nada. Y todo. ¿O será acaso que Dios ya se dio cuenta de que los judíos han incumplido el pacto con él y que por eso la tierra los está vomitando como ha vomitado otros reinos de esta región? Por eso es que ahora la situación que vemos en Medio Oriente no es nada nueva. Llevamos más de 2.500 años en guerra en Tierra Santa. Así que para concluir podríamos decir ¿El reino de los cielos algún día llegará? ¿El reino de Dios en la tierra que se va a establecer para que todos los humanos vivamos felices y vivamos en concordia y alegría llegará algún día? Quizá la pregunta o la respuesta a esa pregunta esté muy lejana. Pero, si hacemos caso a la misma Biblia bajo la cual los hebreos justifican la tenencia de su tierra, podríamos decir que sí. El reino de los cielos debe de llegar cuando aprendamos a vivir en concordia, armonía y paz.